Buenas, buenas, buenas tardes, hola hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, bueno, hoy está bastante lluvioso acá en la ciudad de Montevideo, así que por eso tengo un tiempito libre y voy a hacer un vivo acá, que estoy en YouTube y también en TikTok, así que nada, acá me hice un mate y bueno, para compartir un rato, quien esté conectado por acá a través de YouTube y a través de TikTok. Vamos a hacer tipo chat, vamos a estar haciendo preguntas, hablando de todo un poco y también, bueno, el que quiera hacer sus preguntas, pero el tema que les propongo es hablar sobre la ansiedad y bueno, cómo manejamos la ansiedad, porque la verdad que es bastante complejo y bueno, a veces la ansiedad lleva a otras cosas. Hola, ¿qué tal? SW, no sé el nombre, pero bueno, ¿cómo estás? ¡Ay, Martina! ¡Sí! Ahora sí, lo que pasa es que te cuento, Martina, yo en realidad no me acordaba, o sea, ahora sí que me decís Martina, sí, pero lo que pasa es que todo de las letras no me acordaba. ¿Cómo estás? ¿En qué andás? Bueno, era para hacer un vivo acá, me cambié la foto de perfil, ¡ah! Y ahora no tenés foto de perfil, digo, ¿qué? Y hay unos macacos, macacos. Bueno, ¿cómo andás? ¿Qué están haciendo? Está bastante lluvioso, está bastante feo la tarde, así que bueno, ahora que tenía un tiempito libre me puse a hacer acá el vivo, acá en TikTok y también en YouTube. En YouTube ahora está el vivo, lo pueden ver por YouTube o acá en TikTok. Y bueno, pueden hacer sus preguntas, si tienen alguna pregunta, yo les propongo acá el tema de la ansiedad, porque bueno, es un tema que es difícil de tratar y de convivir con esto, así que bueno, nada, a ver qué hacen ustedes. Y bueno, muchas pacientes, por ejemplo, que canalizan mucho la alimentación, bueno, tratar de que esto no pase. Un compañero me prestó un paraguas, ¡ay, qué bueno! Bueno, qué suerte, qué bueno tu compañero, me alegro pila, porque la verdad que ahora empezó a llover y sí, está bastante feíto. Yo por suerte ya hice todas las actividades en la mañana y bueno, por suerte ahora estaba un poquito acá más tranquila. Hola Federico, bueno, ¿quién más se va uniendo acá? El que no me conoce, bueno, yo soy nutricionista de acá de Montevideo, de Uruguay y también ahí está el Instagram, que se los dejo por si me quieren empezar a seguir en Instagram, les agradezco pila. Buenas tardes licenciada, dice, hola Miguelo, ¿cómo andás? Bueno, ¿qué tal? Me extrañaba, ay, sí, bueno, lo que pasa es que no siempre me puedo conectar. A ver, ¿qué dice Libre? Ay, perdón, no veo nada. Lil, bueno, no sé. ¿Cuánto dura una terapia con medicamentos para la ansiedad? Bueno, te explico, yo no soy licenciada en psicología, soy licenciada en nutrición, entonces lo que sí sé, bueno, es en cuanto a la alimentación, ¿cuáles son los piques que podemos hacer? Para la pregunta, pensé que era psicóloga y sí, no, no soy, no soy. A veces igual atiendo pacientes y parezco media psicóloga por las cosas que pregunto, pero bueno, en realidad, sí, bueno, sí, en realidad, o sea, el tema de los psicofármacos y eso la verdad es que no lo sé. Y también te digo que es un tema que trato como de evitar, ¿no? Porque creo que, bueno, cuanto uno pueda hacer alguna terapia alternativa o justamente tomar las decisiones a tiempo para no tener ansiedad y, bueno, y ahí hacernos cargo de nuestra propia vida, creo que va un poco por ahí, ¿no? Tratar de disminuir la ansiedad en ese sentido. A veces lo que pasa es que, claro, nos ponemos muy ansiosos porque tenemos cosas sin resolver o que no queremos resolver. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces. Y, bueno, por más que tomes una medicación, me parece que no es, digamos, como lo más apropiado. Por eso, igual para una medicación, eso es con psiquiatra. El psiquiatra es quien te va a dar medicación. Después, el psicólogo es con el que podés hablar y podés, bueno, realmente solucionar estos temas, ¿no? Nutricionista, bailarina, cantante, actriz, youtuber, que no es psicóloga. No, que no tengo título de psicóloga. Y sí, disculpa la pregunta. Como dijiste de ansiedad, pensé que cualquier, ay, sí, dijiste que soy nutricionista. Sí, no hay problema. Lo que pasa es que, a ver, el tema de la ansiedad es un tema que, por ejemplo, yo soy súper ansiosa. A mí me retoca el tema de la ansiedad. Y además de eso, hay muchos pacientes, al ser nutricionista, muchos pacientes que comen, pero por ansiedad, por emoción, de repente, por una tristeza o porque estás esperando un resultado de algo y entonces estás ansioso y comes. Entonces, como es un tema que me toca muy de cerca, primero porque soy ansiosa y segundo porque a los pacientes en general les pasa mucho esto, es un tema que me encanta hablarlo. Porque la ansiedad es algo que tenemos todos. Yo también soy ansioso, claro. Me dijeron que la banana calma un poco, ¿verdad? Mirá, o sea, la banana es una fruta, primero que nada, que lo podemos usar como colación. Pero puede ser banana, puede ser manzana, puede ser cualquier fruta, frutillas, arándanos. Es cierto que los frutos cítricos, los frutos cítricos, bueno, son también muy buenos para el sistema inmune y tiene mucho que ver la alimentación con el tema de la ansiedad. Tiene mucho que ver. Obviamente que si comemos más alimentos procesados, también cada vez más vamos a tener ansiedad. Pero si comemos más alimentos que son más naturales, menos procesados, bueno, eso es un beneficio para la salud, digamos. Nos va a bajar, nos va a calmar un poco la ansiedad. Y todo tiene que ver, ya está científicamente comprobado que todo lo que comemos repercute justamente en nuestro cerebro y en nuestra forma de pensar. Tiene todo que ver, está todo relacionado. Es donde se segregan muchos neurotransmisores, dopamina, serotonina, que justamente intervienen en nuestro estado de ánimo. Y, bueno, cómo nos sentimos, lo que pensamos, cómo estamos, todo eso. Así que, bueno, si recién me conocen, les invito también a que me sigan ahí en Instagram si quieren. Y, bueno, estoy acá también para hablar de estos temas porque me encanta. Y la verdad que no tengo otra cosa que hacer. Y estoy en YouTube también, el que quiera. No sabía eso. Las comidas rápidas, ¿cómo actúan la ansiedad? Bueno, justamente las comidas rápidas tienen alto contenido en sodio, lo cual aumenta la presión y te hace estar más ansioso. Gran contenido en grasas saturadas y también el azúcar. Cuando aumenta el azúcar, también aumenta la ansiedad. Y cuando haces unos picos muy altos de azúcar con una comida muy dulce, después al bajar eso en la sangre, el azúcar en la sangre, te hace un pico y una bajada que justamente, o sea, que te da más ganas de comer ese alimento. Por eso es que muchas veces la ansiedad es la base de lo que es el sobrepeso y la obesidad. Por eso mismo. Entonces, hay que estar muy atento. Por eso mismo es que esos alimentos y los alimentos que son más chatarras son los que aumentan mucho la insulina, aumentan mucho el estímulo con el azúcar, con la grasa, con el sodio. Y después al bajar, viste que siempre te dan más ganas de seguir comiendo. Y bueno, y no te dan calma, digamos, no te dan saciedad. Entonces, por eso recomendamos más alimentos con vitamina C, más cítricos, frutas, verduras. Verduras también, digo, es para el estado nutricional. Y bueno, para todo ayuda. Bueno, gracias a todos los que se van sumando, los que pasan por acá y se quieren ir quedando. Pueden hacer alguna pregunta sobre nutrición. También en este momento estoy en vivo a través del canal de YouTube. Y les digo que acá en el perfil de TikTok, bueno, van a poder encontrar justamente el Instagram y también el canal de YouTube. Y bueno, si vos estás necesitando algún consejo como nutricionista y si no, le podés recomendar esta red, este contacto a algún amigo, algún familiar que necesite. Porque, bueno, mucha gente tiene problemas de sobrepeso, de obesidad y a veces no saben bien cómo tratarlo. Así que, bueno, gracias. Fa, es verdad, hay veces que dicen que me dan ganas de una hamburguesa mal. Sí, tipo como un día y el otro, y al otro. Claro, claro, sí, te dan más ganas. Hola, ¿qué tal? Ay, no te puedo creer, pero entró uno detonante acá. Por favor. Pero, ¿cuánto es esta medición? Dice, ¿hacés planes de nutrición individuales? Sí, hago, pero no tengo consultorio físico particular. Estoy haciendo de forma virtual, digamos, online. Pero, nada, sí, el que necesite también se puede comunicar conmigo, me manda un mensaje ahí al Instagram, que yo estoy ahí. Y, bueno, nada, podemos combinar. Bueno, ¿quién más anda por ahí? Aparte de esta cosa acá, fálica, imponente, imponente. Bueno, no sé si imponente o no tan imponente. La verdad que ni idea, no quiero ni saberlo. Dice, ¿qué dice? Por el nombre será Alex Canilla. Capaz, capaz. Puede ser, puede ser. Alex Canilla, claro, que el más grosso, el más grosso. Debe estar el más grosso. Ay, me encanta, che. La verdad que estaba el santo botón para no decir al pedo directamente. Y, bueno, está, me vengo a conectar un ratito acá, che. Qué lindo. Bueno, Gualberto también está por acá. Todos pasan, chumean. Me encanta que conozcan, este, digamos, mi manera de transmitir los conocimientos y los no conocimientos también. Y que quiere pasar un rato. Y, bueno, está, estamos en eso. Marcelo Castro también anda por ahí. Che, bueno, y no sé, ¿ustedes qué hacen? No sé, cuenten algo, por favor. Yo estoy acá hablando sola tipo monólogo. Está bien, o sea, si hablo, hablo, porque me gusta igual hablar de todo un poco. Pero está, pueden intervenir también. Marcelo Ramírez, 030, también anda por ahí. ¿Ustedes son de Montevideo? ¿Son de Montevideo o no son de Montevideo? ¿De dónde son? Se cortaron, che. ¿Tocaron? No sé si están o se cortó la transmisión. ¿Qué les pasa? Bueno, escuchen. Además, ¿qué dice? Ah, Atlántida, ya sé. Ya sé, Miguel Loboso de Atlántida. Obvio, popularmente conocido como el Balneario de Atlántida, por supuesto. De vos ya sé. Vos ya sé. Y el que me dice acá, Marcelo, dice Montevideo, pero trabajando por San José. Bueno, bien. Por toda la República. Me parece bárbaro. Bueno, está bastante feíto. Supongo que debe estar lloviendo en más de algún lugar que sea más de Montevideo. Capaz que en San José también está lloviendo porque está cerquita. O a veces no, ¿eh? A veces el clima puede variar bastante. De acá a San José o de acá a Atlántida, qué sé yo. Puede variar, puede variar. Bueno, yo la verdad hice las actividades hoy de la mañana, así que por ahora en la tarde hoy estoy libre, así que tranqui. Acá está lloviendo y hay tormenta eléctrica. Sí, acá también. Acá se ven unas fotos bárbaras que están sacando. Sí, sí, sí. Acá está bastante feíto también. Yo no soy de tomar mate por la tarde, solo tomo de ahí a la mañana. Pero bueno, nada. Ahora la verdad que me preparé un mate y dije, bueno, me voy a conectar acá con la Genchi. ¿Quién más anda por ahí? ¿En qué andan? Para no ponerme ansiosa y ponerme a comer, que igual estuve comiendo algún alimento procesado que no está bien. Pero bueno, está, es un día. Chau. Acá, lo que no entiendo, una cosa acá de Marcelo, ¿cómo hace para estar? No sé si estás manejando y estás con el TikTok. ¿Cómo es la onda? No entiendo eso. ¿Vos, Miguel, o qué estás haciendo? ¿Estás trabajando también o no? Me parece que, la verdad, que están con un delight. Parece que está como un delight. En este momento estoy pasando cuántas calorías tiene una torta, pensando. ¿Cuántas calorías tiene una torta frita? Ay, ni me digas. Ni me digas. No, no, no quiero ni saber. Y bueno, yo te digo que más o menos debe estar por encima, entre las 100 y 150 calorías debe estar una torta frita. Más que nada por, bueno, lo frito, por la grasa. Más que nada por eso debe ser. Pero bueno, depende del tamaño de la torta frita también. Sí. Aunque te digo que la torta frita se puede hacer con aceite, no solamente con grasa. Así que eso sería, apenitas, un poquito más saludable. Hacerlo con aceite. Hola, Blanca Díaz, 18, 17. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hoy puede ser un permitido, sí, 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 sí. La verdad que está bastante feo. No da mucho como para preocuparnos por la comida hoy. No, no, no. Sí, para comer algo rico. Igual a mí, sinceramente, las tortas fritas no me gustan. O sea, no me gusta hacerlas. En mi casa no hago tortas fritas. Ni loca. Porque te queda todo con olor a frito, no me gusta. Y, bueno, por eso no como nunca. Porque si no tendría que comprarla afuera y no compro tampoco. Entonces, casi nunca, o sea, nunca como tortas fritas. Pero, bueno, eso puede pasar a veces cuando no querés hacer fritos en tu casa. O sea, la torta frita no va. No va. Pero, está, si hacés torta frita, dale, dale. Está muy bien. Está muy bien. Caterin Victoria, 82. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lautarito, 1, 2, 3, punto 7. Estamos igual. Yo las compro en un carrito cerca de casa. Claro. Sí, sí, sí. Porque si no te queda todo lleno. Eso es yo lo que nunca voy a entender de los uruguayos. Que comen tortas fritas el día que está todo cerrado, con tremenda humedad. La casa está cerrada, o sea, con humedad. Y se puede hacer tortas fritas. No entiendo eso. Está bueno. Si las compras afuera, está bien. Pero hacerlas en tu casa es un embole. A mí no me gusta. Karen Parada, 97. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Los que no me conocen, les digo, soy nutricionista acá de Montevideo, Uruguay. Ahí tienen el Instagram, si quieren chusmear. También está acá en el perfil de TikTok, el Instagram y el YouTube. Y ahora estoy también en YouTube en vivo. Así que, si quieren alguna pregunta, si quieren participar con alguna pregunta. Si quieren saludar, pueden saludar. Así que, bueno, hoy justamente tuve un tiempito acá libre. Digo, bueno, la tarde está horrible. Vamos a hacer un vivo. Así que, bueno, acá estamos compartiendo la tarde. La verdad que, o sea, habían dos opciones. O me ponía a ver intrusos o venía a hacer un vivo. Entonces digo, bueno, está, me pongo a hacer un vivo. No sé ni qué temas estarán tratando en intrusos, te digo. Alguien más que se va sumando. Si no, también lo que puedo hacer es ir un ratito para el Facebook. Me voy a ir para las otras redes sociales a tomar unos mates en el Facebook. Y en el Instagram también. En el Instagram también puedo ir. Lindo color de uñas. Le queda muy bien el rojo. Sí, en realidad parece rojo, ¿viste? Pero no es rojo. Parece, acá en el TikTok parece rojo. O sea, le pone filtro esto. Porque, o sea, rojo, rojo no es. Tengo rojo también. Pero en este momento tengo pintado con un color tipo chicle. Es un color chicle. Así. Como el chicle de fruta. Y se parece rojo. Pero rojo, rojo no es. Igual tengo rojo también. A mí me gusta usar el rojo o este color así que es tipo chicle. Bien rosado, flúor. Así que, bueno. Acá estamos, che. Qué tardecita. La verdad que se puso feo, feo. Feo, feote. Bueno, gente, me voy a ir un rato para el Facebook a ver si hay alguien por ahí para chumear. Y, bueno, después vuelvo. Acá en YouTube voy a seguir ahí en vivo. Así que pueden ir si quieren acompañar en YouTube. Les mando un beso. Y después voy a volver. Capaz, Miguelo. Después vuelvo. Después vuelvo. ¡Saludos! Vamos a ver en el Facebook qué onda. Bueno, vamos a ver en el Facebook qué onda. ¿Qué día? Está bastante feíto. Buenas, ¿qué tal? Hola, 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 hola. Buenas tardes, gente del Facebook. ¿Cómo les va? En esta tarde lluviosa. Es una tarde lluviosa. Una tarde de miércoles. Una tarde lluviosa de miércoles. Tarde lluviosa de miércoles. Bueno, ¿cómo les va? Les cuento que estoy acá en vivo a través de YouTube y a través de Facebook. Hablando de todo un poco, tomando unos mates, compartiendo la tarde. Así que preguntas que tengan sobre nutrición. Preguntas que tengan sobre la vida. Acá tenemos la charla de la tarde entre mujeres. Y, bueno, dale, preguntá lo que quieras. Vamos a ponerle un poco de onda esta tarde que está tan lluviosa y está tan horrible. Pero, bueno, acá estamos. Un ratito. Sí, 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 sí. Les cuento que podemos hablar acerca de ansiedad, acerca de ansiedad y alimentación. ¿Qué es, digamos, lo que puedo comer con el tema de la ansiedad? ¿Qué colaciones puedo hacer si tengo ansiedad, por ejemplo? Y eso es algo súper importante porque justamente muchos problemas que existen sobre sobrepeso, sobre obesidad, vienen justamente a raíz de, bueno, de la ansiedad, ¿no? Entonces, hacer ejercicio, por supuesto. Y también el tema de las comidas. Bueno, ¿qué comer para no tener esto de sobrepeso y obesidad y comer por ansiedad? Porque siempre pasa que tengo ansiedad y lo primero que hago es comer. Y, bueno, nada, ahí es el problema, digamos, el gran problema. Que no puedo controlar, digamos, lo que como. Y, bueno, termino comiendo harinas, dulces, alimentos que tienen mucho sodio. Y la idea es consumir más vegetales, frutas. Pero es que en realidad no tengo ganas de comer fruta o vegetales. Y lo que sí tengo ganas es de comer esos alimentos que tienen azúcar, que tienen sodio y que lo que hacen es aumentar, aumentar el peso. Entonces, bueno, es todo un tema. Pero hay que aprender a convivir con eso y tratar de no comer por ansiedad, justamente. Así que, bien, vamos a ver quién más se va sumando acá al vivo. Bueno, acá tenemos a Pamela Sousa. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pamela? Acá te cuento que estamos hablando un poco sobre ansiedad y alimentación, compartiendo la tarde, que está bastante feita la tarde. Así que, bueno, el que quiera participar, el que tenga alguna pregunta para hacer. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Ay, acá estamos compartiendo esta tarde lluviosa, que digo, bueno, nada, me voy a poner a hacer un vivo, a poner un poco de onda esta tarde lluviosa, que está fea, fea. No parecía, porque de mañana estuvo re lindo. Y, bueno, me preparé un matecito, me preparé un matecito y dije, bueno, está, allá voy a hacer el vivo con las mujeres que estén, con la que quiera participar un rato, hacer unas preguntas, hablar de cualquier cosa, hablar de lo que quieran. Porque la verdad que está horrible. ¿Qué cambio el clima? Sí, hoy de mañana estaba súper lindo, había un sol brutal, una mañana divina, divina. Pero ahora en la tarde se puso horrible, se puso a llover, o sea, el clima está como yo, yo tengo unos cambios de ánimo, unos cambios de humor impresionantes, o sea, qué mejor representación que esto. Pero, bueno, nada, hay que sobrellevarlo, ¿qué va a ser? A todos nos pasa. Nadie está libre, nadie está libre del cambio de humor, ¿eh? Nadie está libre. Hola, ¿qué dice Ana? ¿Sabés que me cuestan los desayunos y las meriendas qué comer? Ay, sí, es bravo. Pero hay un montón de opciones, ahora yo te voy diciendo. Hola, Susana Medisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mira, vamos a hablar un poco, entonces, ya que surge este tema, les cuento que estoy ahora a través de Facebook y también a través de Facebook. Y vamos a hablar, entonces, un poco de las meriendas o desayunos saludables que podemos tener. Y otra cosa es, por ejemplo, es que, está, hoy el día, viste que con la lluvia se presta para las tortas fritas. Pero, está, tortas fritas en realidad no vamos a hacer porque no estaría haciendo lo saludable. Aunque, en lugar de hacer tortas fritas con grasa, se podría hacer tortas fritas con aceite. Y, bueno, eso sería apenas un poco más saludable, ¿no? Pero, bueno, la idea es la siguiente. En cuanto a los desayunos y meriendas, Adriana, ¿vos qué decís? Tipo, ¿te gusta más lo dulce o lo salado? Porque ahí tenemos diferentes tipos de meriendas que pueden ser dulces o saladas. Y, bueno, y ahí podemos variar. Por ejemplo, podemos hablar de las meriendas dulces o saladas de acuerdo a los que te gusten más, podemos hablar primero. Me gusta más lo dulce. Bueno, bárbaro. Entonces, vamos a hablar primero de lo dulce y después hablamos de lo salado, ¿está? Entonces, bueno, ¿qué pasa con el tema de las meriendas que sean meriendas saludables y dulces? Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, lo que siempre recomendamos, o sea, que es la clásica, que es lo clásico y lo típico, bueno, es la mermelada dietética. Una mermelada dietética que vos quieras. Generalmente, la de durazno es la más recomendada, la de mermelada de durazno o puede ser cualquier mermelada que sea dietética. Entonces, eso puede ser para acompañar una tostada, por ejemplo, o una galleta de arroz, por ejemplo. Y eso es lo clásico. Por ejemplo, un día una tostada con una mermelada dietética. Otro día la misma mermelada, bueno, con una galleta de arroz, por ejemplo. Pero también podés hacer, a mí lo que pasa es que no me gusta y no sé nada de cocina. Pero, por ejemplo, la que sabe hacer galletas, por ejemplo, de avena, te podés hacer galletas de avena con edulcorantes. Si son grandecitas, porque son galletones, te comes una o dos, por ejemplo, galletas de avena, ¿está? También otra preparación con avena que puede ser para una merienda es la avena cocida, ¿está? Avena con agua o avena con leche. Y esto está súper bueno. Gracias a los que se van sumando acá en Facebook. A Nicole Cabrera, gracias por esos corazones. Besitos, besitos. Esos corazones te alegran la tarde. También estamos acá en YouTube. Si quieren venir para YouTube y se pueden suscribir totalmente gratis y pueden hacer sus preguntas. Ahora empezamos a hablar un poco sobre las meriendas. Y, bueno, vamos a hablar acerca de las meriendas que sean dulces. Como decía, por ejemplo, el tema de las meriendas dulces. Bueno, ahí, acá estás, Nicole. ¿Cómo estás? Gracias. Bienvenidos a todos los que vienen acá para YouTube y los que están en Facebook. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, como les decía, tenemos las meriendas que son con tostada o, por ejemplo, con galletas de arroz o con galletas de avena. O esa avena que se puede cocinar, le pones 3 cucharadas de avena, hasta 4 cucharadas de avena. Y lo, o sea, lo hervís con agua o con leche. Y te va a quedar la avena bien hidratada, ¿OK? Te va a quedar como una pastita. Y esa pastita, lo que vas a hacer es, bueno, le podés poner frutos secos, le podés poner nueces, le podés poner granola, le podés poner almendras, le podés poner frutos secos, que es eso, ¿no? Frutos secos. O también le podés poner tipo arándano, frutilla, banana picada, le podés poner fruta. Y ahí tenés una merienda súper rica y saludable para poder cambiar, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí serían como las meriendas dulces, saludables, que serían como las más comunes. Y, bueno, después también hay otras meriendas que pueden ser saladas, ¿verdad? Y, bueno, por ejemplo, una merienda salada. Ahí que dice, qué buena opción, porque en la merienda me dan ganas de comer cosas dulces más que en el desayuno. Sí, eso puede pasar. A mí me pasa lo mismo. A mí, por ejemplo, en el desayuno no me dan ganas de comer dulce. Me vienen más ganas de comer algo salado. Pero, bueno, a veces voy variando, eso sí. Y, bueno, lo que te decía, por ejemplo, meriendas que sean saladas, ¿qué meriendas tenemos? Por ejemplo, bueno, ¿puede ser esa merienda bien mediterránea? Por ejemplo, en España, tía, lo que se come mucho es la tostada con aceite de oliva y se le pone tomate por encima. Y eso es una merienda o un desayuno bien mediterráneo y la tostada con aceite de oliva y con tomate por encima queda riquísimo. Inclusive, también se usa, que allá le dicen guacamole, que el guacamole, o sea, es la palta con tomate, también se le pone eso por encima a la tostada. O también podés consumir, digamos, la tostada o una galleta de arroz, por ejemplo, con palta, con palta por encima. Y esos son alimentos bien saludables, o sea, es una merienda o un desayuno bien saludable, salado, por ejemplo, el que le gusta lo salado. Y por lo menos salís un poco de lo que sería la tostada con queso, el queso magro, ¿no? Entonces, ah, sí, el hummus, claro, hummus de garbanzo. El que más conozco es el hummus de garbanzo, pero también se puede hacer hummus de zanahoria, hummus de remolacha. Se puede hacer perfectamente y queda también riquísimo. Podés hacer un pancito, ¿sí? Y haces la remolacha o la zanahoria, la pones a hervir, después la pones en el mix. Después la pones en el mix y eso lo, o por ejemplo, el hummus de garbanzo o de lentejas también, lo hervís todo. O sea, ¿cómo se hace un hummus general de cualquier cosa? Pones a hervir el alimento. Después que el alimento te queda todo cocido, ¿sí? Y te queda como una pasta. Vos con el mix le haces... Le haces en el mix ahí, ¿viste? La cosa mágica y te va a quedar una pasta. Y esa pasta le ponés un poquito de aceitito de oliva y le ponés arriba de la tostada y te queda delicioso, te queda bárbaro. Así que hummus, ya saben, se puede hacer de lentejas, de poroto, de garbanzo, se puede hacer de remolacha, de zanahoria, de lo que quieras. Hasta de brócoli el que quiera. Puede ser hasta de brócoli. Y bueno, y eso después ponés encima la tostada, por ejemplo. Y claro, o sea, en lugar de comer la tostada con queso, que la tostada con queso ya, viste, la gente está un poco cansada. Porque yo siempre, por ejemplo, en la consulta lo primero que decís es, bueno, la tostada con queso magro, la tostada con hermelada dietética. Pero hoy por hoy hay un montón de meriendas y de desayunos saludables. Qué sencillo, es como un puré. Claro, te queda como un puré, exactamente, Nicole. Es como una pastita, es como una pastita. Nicole, yo no me acuerdo, perdón que no me acuerde bien, pero vos tenías un hijo o una hija o algo también que, no me acuerdo si era hijo o hija, que alguno de ellos que también tenía con el tema de la alimentación, me habías hecho alguna pregunta con el tema de la alimentación, quería saber, porque no recuerdo exactamente, aparte hace tanto que no me conecto que no me acuerdo. Pero quería saber si eras vos que si me acuerdo o no me acuerdo, si me acuerdo bien o me acuerdo mal. ¿Quién más anda por acá por el Facebook? Gracias a todos los que están conectados, gracias por su compañía y los espero acá también en YouTube, que estamos en vivo. Pueden suscribirse al canal y ver también videos. Dice, una hija que no comía, ah, y ahora no come nada. Ah, Thais, ahí está, Thais, Thais. Viste, yo me acordaba que vos me habías hecho una pregunta de tu hija, ¿cierto? Pero pará, ¿y no come nada? O sea, ¿no te come nada todavía, no te come nada? No te puedo creer. No, 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 lo que tenemos que hacer con Thais es que decíle que se ponga a ver ahora este video. ¿Qué está haciendo Thais ahora? Si tienen, por favor, a sus niños, me los ponen acá que les voy a hablar. Yo tengo mucho feeling con los niños y con los adolescentes. Así que si tienen un niño, un adolescente que no quiera comer, ¿qué les pasa con la alimentación? Me los traen. O sea, los padres me traen mucho a los adolescentes que quieren hacerse vegetarianos, veganos. Me los traen a la consulta para que les hable. Porque, claro, los padres tienen miedo que no coman carne, que se puedan enfermar por eso. Hola, Sofi, ¿qué tal? Buenas tardes. Dice, ahora no me quiere comer nada. Ay, dibujando 2 años tiene y no puedo hacerla comer. Bueno, ahí habría que ver, por ejemplo, variarle, ¿viste? Hacer, por ejemplo, le podés hacer como un pudding, ¿viste la manzana hervida? También podés servir la manzana y también con el mix le haces y ahí, o sea, te queda como un purecito de manzana. Que eso justamente también, o sea, con un merengue, con un merengue también podés hacerle, por ejemplo, manzana con merengue y come manzana, por ejemplo. Hay algunas opciones, pero llevan trabajo, llevan trabajo. Hola, ¿cómo estás, Sofi? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Acá estamos en YouTube y también en Facebook. Pero sí, es bravo para que coman los niños, es cierto. Ah, a vos te había dicho que hicieras la hamburguesa de carne con espinaca adentro y acelga, o acelga, espinaca o acelga adentro para que se quede ahí enmascarado. Yo me acuerdo. Hola, Anita del Río, ¿cómo estás? Buenas, buenas tardes. ¿Qué dice Nicole? Nicole, vengo intentando de todo, tortillas de verdura, todo tipo de cosas y no me dijeron, ¡ay, Dios mío! Bueno, pero tenés que sacarle un poquito el estrés a eso, porque si no después como que es peor, porque te juegan contra. Yo entiendo que te pones re nerviosa, pero algo hay que ver ahí, porque ella está haciendo como un rechazo al alimento por algo, que capaz que tiene algún factor psicológico, algo que no le esté gustando a la niña, ¿no? Yo veo muchas madres veganas de hijos que son veganos, hay como una moda, ¿no es malo para la salud? No, en realidad, o sea, que sean veganos no es malo. Lo que importa es que sea completa la alimentación, que esté completa. Por ejemplo, si son veganos, pero hacen desayuno, almuerzo, merienda, cena, tienen otros nutrientes, bueno, en realidad tienen que ir al médico y chequear si está bien el hierro, si está bien la vitamina B12. Tienen que chequear, que la perra ronca, la perra está durmiendo y me hace unos ronquidos bárbaros. Pero, bueno, lo que sí es importante es, bueno, chequear que estén comiendo de todo, o sea, las 4 comidas y que tengan suficiente cantidad de vitaminas, de minerales. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante de todo. Pero, bueno, sí, en realidad está como de moda, pero ya hay mucha gente que lo tiene como un hábito de vida, ¿no? El ser vegano o ser vegetariano. Y si comen huevo o también queso, es mejor, porque ahí tienen también mejor cantidad de vitamina D. Hola, Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Fer, compañero? Bueno, en realidad hace tiempo que no me conectaba porque a veces los tiempos no dan, entre otras actividades, el trabajo. Y, bueno, hoy que acá en Uruguay, en Montevideo, llueve, llueve muchísimo, se puso feo ahora en la tarde porque a la mañana estuvo divino. Y, bueno, tenía un tiempito, dije, bueno, me voy a conectar, me hago un mate y me conecto acá en YouTube y también estoy a través de Facebook. Así que el que esté en Facebook, si quiere venir para YouTube, conocer el canal y también puede ver el vivo acá mismo en YouTube, que estamos hablando de todo un poco. Recién hablamos de meriendas y de desayunos saludables, si recién te enganchás. Y, bueno, y hablando de todo un poco, o sea, si tenés alguna duda sobre alimentación, decime y yo te respondo. Y a mí también me gusta porque así también sigo hablando de alimentación. Y si tenés algún problema de amor, también vos hablá acá que vamos a hacer la catarsis. Acá si tenés algún problema de amor, también decime que vamos a hacer la catarsis. Hola, Martita, ¿cómo estás? Ay, Trinidad presente, ¿vos te das cuenta? Tenemos todo el país acá. ¿Cómo le va, Martita? Bueno, acá estamos que nos estamos haciendo un vivo de la tarde que está, la verdad que la tarde está lluviosa. Y estamos a través de YouTube, en el canal de YouTube y también a través de Facebook. Ay, muchísimas gracias por compartir el vivo. Muchas gracias, Fer. Gracias, gracias, gracias. Así que, bueno, como les decía, acá estamos. Gracias también a los que quieran compartir el vivo acá en Facebook, en Facebook o también en YouTube, arriba. Muchísimas gracias. Así más personas pueden también conocer el trabajo que estoy haciendo. Y de esa manera, bueno, el que necesite una mano para alimentarse mejor, para mejorar su calidad de vida, ahí estamos, que estamos para eso. Para compartir el conocimiento, señores. Vamos arriba. Así que, bueno, hay que ponerle onda, che, a esta tarde. ¿Qué dice la Marta? ¿Qué dice? ¿Te estoy escuchando desde zona rural de flores? ¡Claro! Ay, yo no puedo creer, pero ¿qué avance la tecnología? ¿Qué avance la tecnología, che? Mirá, sí, cuando vivían mis abuelos, cuando vivían mis antepasados, iba a pasar esto. Mirá, era inimaginable. No, no tenía imaginación todo esto que está pasando. Qué alegría, Martita, te mando un abrazo enorme, enorme. Y muchas gracias por estar ahí, así que estoy muy contenta. Acá hace mucho sol. Bueno, pero lo que pasa es que vos sos de, a ver, pará, de Nicaragua era. No, Nicaragua no. ¿Honduras o Guatemala? No, de Guatemala, no, de Guatemala, de Guatemala creo que era, Fer. A ver si me acuerdo, porque a veces no me acuerdo. Puede ser que no me acuerde. Pero creo que de Guatemala o de Honduras, no me acuerdo exactamente. La Valleja llueve, ah, pero llueve en todo el Uruguay. Martita, ¿también llueve ahí en flores? ¿Tenemos la nube negra en todo el Uruguay? No me digas, no me digas, porfa. Ah, de Honduras, ¿viste? Yo me acordaba, alguno de esos le iba a invocar. Alguno de esos me iba a invocar. Bueno, Fari, ¿y vos cómo te estás yendo con el canal? ¿Bien de bien? Arriba, arriba. Creo que tenemos con Honduras una diferencia de horario. Acá son las, van a ser las 5 de la tarde. Faltan ahora 6 minutos para las 5 de la tarde. Yo no sé, pero en Honduras creo que son 3 horas más o 3 horas menos, me parece. Me parece. Yo la verdad que soy de tomar mate por la mañana solamente, pero bueno, hoy la verdad que está tan horrible y estaba acá en casa que dije, bueno, me voy a poner a tomar unos matecitos. Así que, bueno, acá estamos. ¿Quién más se va uniendo? Medina, buenas tardes. ¿Cómo estás, Medina? ¿Andás bien? Ay, ay, mamá también. ¿Qué tal? Están ahí, ahí del otro lado. Bueno, estamos haciendo un vivo hablando de meriendas saludables, desayunos saludables. Y bueno, este, el que quiera compartir el vivo también, el que quiera venir para YouTube, estamos en YouTube. Así que estamos por acá. ¿24 a 7? No, claro, yo tomo mate solamente de mañana, pero bueno, hoy me lo hice también a hora de tarde, pero a veces, no siempre, porque si no me deja 2.20. Yo mate después de las 8 de la noche no puedo tomar, después de las 7, 8 de la noche no puedo tomar porque si no me deja 2.20. Imaginate, yo ya que estoy a 2.20, tomando mate a las 8 de la noche, ¿cómo quedo? No duermo. Pero bueno, así que muy bien. ¿Tienen alguna otra pregunta acerca de nutrición que quieran saber? ¿Alguien está haciendo tortas fritas? ¿Alguien está haciendo pastelitos? ¿Alguien está haciendo algo rico? Me da dolor de cabeza, es psicológico el mate. Bueno, en realidad si no tomás, yo creo que sí, porque si te vas de vacaciones, a mí me ha pasado, por ejemplo, irme de vacaciones y estar de repente 5 días, 10 días, 10 días sin tomar mate, y no me duele la cabeza, para nada. O sea, el tema de que si no tomo mate me duele la cabeza es que si estás acá en Montevideo. Hola, Soledad, ¿cómo estás, Solcito? ¿Qué dice? Acá estamos haciendo un vivo porque la verdad que la tarde está muy lluviosa y muy fea, y hay que ponerle onda. Me dice, ay, más o menos me, me, ya hará que, unos 53 dólares la gente, no oí los videos, solo saludan, y los anuncios se los saltean, pero ahí los anuncios se los saltean, pero no hay que probar la fea. Ah, no, es que es muy difícil, claro, es que es cierto, hay mucho anuncio, hay mucho anuncio. Yo estaba por hacer tortas fritas, pero me quedé en el vivo. Bueno, mejor, mejor, Nicole, no hagas la torta frita, quedate acá en el vivo, quedate acá en el vivo. Hacé una cosa, hacé unos bizcochitos al horno en todo caso, unos escones en lugar de torta frita. Acá estoy recomendando que no hagan torta frita. No, ¿saben lo que recomiendo con el tema de la torta frita? En lugar de hacer la torta frita con grasa, porque acá en Uruguay se hace con grasa, lo pueden hacer también con la torta frita con aceite. Y, bueno, por lo menos no es tan tan malo, qué sé yo, es una variante. Dice, hola, Connie, ¿cómo andás, Connie? Pero, escuchame, mirá, veniste para el YouTube, si no estás en YouTube todavía, ¿qué tenemos? Acá hay seguidores de México, vino Connie, está Fer de Honduras, tenemos acá de Uruguay, estamos repletos de Uruguay. De Uruguay tenemos de toda la República, imagínate, estamos de Montevideo, estamos de Flores, en todos lados. Si sos de otro departamento, decime, porque acá estamos todos, no falta nadie. ¿Qué más me dice? Acá son la 1 y 57. Claro, ¿viste? Son 3 horas menos. En Honduras son 3 horas menos. Bueno, si alguien quiere saber, en Honduras son 3 horas menos. 3. La Teja, pero claro, la Teja, es como la República del Cerro, la República de la Teja. Acá tenemos un departamento aparte. ¿Qué dice, Solcito? ¿Cómo están esas clases de Zumba? Con el Marcos Cor, con el Marquitos. Yo te digo, hoy sinceramente me iba a poner a bailar, pero después dije, no, no tengo ganas de bailar, me pongo a hablar. Que yo para hablar y bailar te digo que siempre igual algo tengo para hablar o para bailar. Pero no tenía ganas, che. Estaban buenas las clases. Sí, sí, eso recomiendo para los que nos estén mirando, que son de Montevideo, las clases de Zumba de Marcos Cor, por supuesto. Que aparte, si no, podés ir a las clases, podés ser como yo, mirar los videos. Y ahí te hacés las clases de Zumba. Sí, iba a ir el sábado a la fiesta de la primavera y al final no pude, pero ya en cualquier momento, cualquier sábado voy a andar por ahí. Acá que me dicen, Nicolo, hola, dice, acá son la 1 y 57. A bailar. Sí, 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 a bailar, la verdad. Que no hace tanto frío, pero de verdad que si hace un poco de frío, te pones a bailar y chau, olvidate. Ya no te da más frío. Hola, Patileo García, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, la primera vez que venís por acá en Facebook, no sé si ya hemos hablado antes. Las clases de Zumba son de Marcos Cor, sí, sí, hay que seguirlo. Ahí ya saben que pueden ir a ver los videos también en YouTube, obvio, pero sabélo. Así que, bueno, ya el tema de las tortas fritas es bastante complejo. ¡Ay, la primera vez! ¡Ay, mi amor! Bueno, mirá, te cuento. Soy nutricionista de acá de Montevideo, de Uruguay, y a veces hago vivos, lo que pasa que no siempre, porque no siempre tengo tiempo. Pero hoy está la tarde horrible, yo estoy acá en mi casa, tenía tiempo, y dije, bueno, vamos a hacer un vivo. Tenés toda la oportunidad para hacer una pregunta, que quieras hacer una pregunta, si querés compartir el vivo. Y te cuento que también estamos en vivo en el canal de YouTube, que si no conoces el canal de YouTube, podés ir, ver videos, porque hay un montón de videos que de repente no están acá en Facebook, y bueno, vos podés ir a ver los videos, y ahí podés ver el video que quieras. Bueno, muchas gracias por nada, Patileo. Te mando un beso grande, y acá por cualquier consulta estamos a las órdenes, ¿viste? Estamos acá, tomando unos mate. Y acá que me dice Estela, hola Estelita, pero tenemos toda la gente de Marcos, che. Dice Estelita, hola, ¿cómo estás? Marcos Cor es el único, pero por supuesto. ¿Pero quién dice otra cosa? Dice, tenemos los mismos números de suscriptores, me dice, 1,400. ¡Qué amor! Sí, 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 ya tenemos 1,400 suscriptores acá en YouTube, la verdad. Estoy muy contenta de todos los suscriptores. Y aparte, bueno, hay que seguir trabajando justamente para que llegue todo el, digamos, el conocimiento y el entretenimiento, y llegar a más personas. A mí me encanta. Dice, yo soy alumna de él también. ¡Claro, Estela, obvio! Yo te conozco, yo sé que sos alumna de Marcos. ¡Obvio! Igual que Solcito. No sé si hay alguna más acá, pero creo que son ustedes 2. Dice, yo hago zumba con Juli Martínez. ¡Ay, Juli Martínez también! Bueno, está, por eso, porque Juli Martínez también. Yo la sigo también, ella es una profe de Zumba divina. Y acá, en realidad, la mayoría son de Marcos Cor. Yo que vos, Patti y Leo, le digo a tus amigas, a tus amigas de Zumba, a las zumberas de Juli Martínez, que se vengan acá para el canal de YouTube de la licenciada Ana, que me tengan acá de referente, vos pasales el dato, deciles que pueden hacer sus preguntas, sus consultas virtuales. Y, bueno, acá pueden participar también de los vivos. También me pueden seguir en Instagram, si quieren, con todos los piques. Siempre estoy tirando algún pique para cuidarse, para tener mejor, una calidad de vida mejor, y tener un mayor bienestar, justamente. Así que, nada, para eso estamos. Dicen, jaja, dale, claro, obvio, obvio, pasa el dato. Vos, si querés, mandamos un mensaje privado y hacemos ahí un negocio, unas promociones, y hacemos unas promociones multitudinarias. ¿Qué te parece? Y acá, ¿qué dice Estelita? ¿Qué es recomendable comer cuando la persona sufre de migrañas? Bueno, ah, eso es impresionante. Estelita, con el tema de la migraña, lo que tenemos que bajar mucho son los alimentos que tengan sodio. O sea, el tema del sodio aumenta la presión. Cuando tenés migraña, quiere decir, justamente, es que la parte del sistema nervioso está alterado, está inflamado, y puede ser que justamente por un alto consumo de sodio, y si no es que le agregás sal a la comida, que eso no está bueno, puede ser a veces que la migraña viene también, bueno, por pasar muchas horas sin comer. Entonces, lo que tenemos que hacer es más colaciones, comer más veces. ¿Y qué vamos a comer más veces? Entonces, como siempre decimos, frutas, verduras, alimentos que no tienen alto contenido de sodio. Entonces, bueno, tenemos que evitar los embutidos, evitar los fiambres, los chacinados, tenemos que evitar todo ese tipo de alimentos para las migrañas. Me pasa lo mismo que Estela, dice Nicole. Claro, sufre mucho de migrañas. Igual les voy a decir una cosa, chicas, el tema de las migrañas es un exceso de pensamiento. Ustedes deben ser, no sé, pero deben ser mujeres muy preocupadas. Se deben preocupar mucho por las cosas, deben pensar y pensar y repensar y pensar para un lado, pensar para el otro, y eso genera tanto exceso de pensamiento que genera migraña. Entonces, primero, hay que empezar a tomar la garomba. Lo primero, me tomo una garomba y ya saben. Primero, yo sí, mira, Nicole dice que sí. Por eso, primero hay que tomar una garomba, dejar de pensar tanto, porque eso trae mucho dolor de cabeza. Exacto. El chocolate también, mirá, chocolate se puede comer, pero tiene que ser el chocolate con 70% de cacao. Hay chocolates que tienen 70 u 80% de cacao, que ese es el chocolate amargo, el chocolate, el cacao más puro que se puede comer. No es ni el milk, ni el alcohol, ni ninguno de esos que tienen más cantidad de azúcar que de cacao. Sí, se puede comer chocolate, pero ya te digo, el que tenga 70 u 80% de cacao y un pedacito, un pedacito, tampoco exceso, tampoco excederse. ¿Y qué me decís, Patileo? ¿Qué me decís? ¿Tenés alguna pregunta? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece este vivo interactivo con la Genchi? No me digas que estás haciendo tortas fritas, Pati. Estela y Nicole, otra cosa, tomar mucha agua. Yo ahora, por ejemplo, estoy tomando mate, pero el mate, aparte del mate, hay que tomar agua. Así que para la migraña es muy importante también tomar agua, porque al tomar más agua, agua sola, lo que hace es bajar la presión, baja la presión corporal. Y la presión también en el cerebro. Entonces, eso es muy importante, tomar mucha agua, por lo menos un litro y medio, dos litros de agua sola, en el caso de que tengas migraña, ¿no? Si no, por lo menos un litro, aparte del mate, ¿no? Otra cosa, Nicole, si tenés migrañas, el tema del mate, mucho mate 24-7 no va. Tenemos que tomar mate un poco nomás. Solamente que tomes un termo en el día. No más de eso. Porque justamente la mateína lo que te hace es también alterarte. Entonces, tenemos que bajar un poco el mate. Me encanta, dice Pati. Ay, mi amor. No, hice unas galletitas de avena y banana. Muy bien. Muy bien, Pati. Qué rico. Me encanta, che. Bueno, si tenés la receta, déjala ahí en el grupo de la licenciada Ana, que hay un grupo que se llama La Flora, La Flora de licenciada Ana. Y me dejas ahí la receta o me la podés pasar y me encanta. Yo, la verdad, que de recetas estoy menos 10 porque no soy de cocinar. Pero, bueno, yo les mando los piques y ustedes cocinan. Porque, aparte, o sea, hay un montón de cocineras y que tienen tremendas recetas. Y, bueno, eso lo podemos aprovechar de colegas que sean cocineras. Pero yo no cocino nada. Cocino muy poco que sea con verdura, al horno y está. Y avena, lo que hago a veces son, por ejemplo, panqueques. Los panqueques, sí. Hago panqueque de avena y eso también con el mix, ¿viste? O la licuadora para que te quede la avena, digamos, más disuelta y te haces un panquequito que queda riquísimo. Yo las hice a ojo nomás. Bueno, ¿viste? Ya tenés práctica. Dice, con razón me atacó la migraña. Me comí una tableta grande ante anoche y tuve que llamar al médico. Con razón. Y sí, lo que pasa es que ahí con la tableta grande de chocolate que te comiste, te vino a migraña y te habrás venido diabetes también. Te subió todo. Te subió el azúcar, te subió la presión, te subió todo, mujer. Estabas ansiosa. Pero, ¿viste? Ahí, Estela, lo que te digo. Estabas con ansiedad. No tenías hambre. Tenías ansiedad de comer algo y comiste chocolate. Todo el chocolate que había lo comiste. Sí, me está diciendo, me está diciendo que se comió una tableta de chocolate. Bueno, ¿a quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado? A mí me pasaba. Antes, cuando era más chica, cuando era adolescente y todavía no era nutricionista ni nada, me comía igual una tableta entera de esas garotos que tienen pura azúcar. Tienen muy poco cacao. Pero me pasaba. Lo que pasa es que hay que aprender a controlarse en esos momentos y, bueno, o sea, comer un poquito de chocolate, sí, un pedacito, pero no comerse toda la tableta. Porque ahí tenemos un problema. Pero, ¿cuántas veces pasa? Que eso lo que te dio fue ansiedad, Estela. Mirá, cuando te vengas de vuelta a eso y vos ya ves que vas por la mitad de la tableta, la otra mitad de la tableta, guardala. Tomá agua. Ponete a mirar un video en YouTube. Llamá a un amigo. Llamá a una amiga. Hablá con tu marido. No sé. Hacé cualquier otra cosa, pero la otra mitad de la tableta no te la comas. No te la bajes toda. Te la comés al otro día. Y al otro día vas a ver que no vas a tener ni ganas de comerla. Pero es cierto. Hay que tener, tenemos que tener un control. Gracias, Pati, por esos corazoncitos, mi amor. Gracias. Qué mimosa. Bueno, me alegra entonces de haber estado acá compartiendo contigo el vivo también. Y, bueno, todo el que se quiera sumar, también se puede sumar a través de Facebook, a través de Instagram y a través de YouTube, que son las redes que en general estoy haciendo los vivos. Y también a veces hago vivos en TikTok, también. Yo no puedo comprar nada. Eso porque me como todo, sí. Y las cajas de bombones duran un ratito, tal cual, tal cual. Es que sí. O sea, el chocolate, las tareas de chocolate y la caja de bombón también. Las cajas de bombones. Entonces, hay que comer 2, 2 bombones o máximo 3, ponele y está. Y sacar la caja. Porque si no te comes media caja, como nada. Es impresionante. Es muy adictivo el chocolate. Lo que pasa es que no es solamente el chocolate. Porque si es solamente el chocolate, el cacao no es tan adictivo. Al contrario, tiene muchas propiedades antioxidantes el cacao. Y también para las personas que tienen depresión, el cacao, chocolate, el chocolate, la tableta de chocolate del 70% con cacao, se recomienda un pedacito de chocolate. ¿Pero qué pasa? Todos los chocolates que tenemos a la vuelta son chocolates con azúcar. Entonces, si vos comes chocolate con azúcar, lo que estás generando tiene grasa. Tiene grasa y azúcar. Lo menos que tiene en realidad es cacao. Entonces, ahí lo que te genera es comer más, comer más y está. Lo que te hace es generar sobrepeso. Y sodio también. Tiene mucho sodio. Sí, sí. Es todo un tema. ¿Qué dicen? Diana, por ley. Ay, que bueno, me estás compartiendo acá con más personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y entonces, Estela, te vino dolor de cabeza, te vino migraña y tuviste que llamar al médico. No te puedo creer. Bueno, por suerte, viste ya, esta recomendación ya le sirvió también a Nicole, a vos, Estela. Y hoy estaba Adriana. Adriana estuvo preguntando sobre las meriendas y los desayunos y las meriendas saludables también. Así que estuvimos hablando de todo un poquito en este vivo. Los bombones son deliciosos, son mi delirio. Ay, sí, 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 sí. Es que, de verdad, los bombones, a mí el chocolate también, es mi debilidad. Mi sobrina sufre mucho de eso, pobre. De migrañas también o de comer chocolate. Porque comer chocolate nos pasa a todas. Sí, y las migrañas es eso también. Es, digamos, un exceso de sodio en la alimentación. Hola, Jessica, bienvenida. Bienvenidos a todos los que se están sumando. Bienvenida, Adriana Rivero. Adrianita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va a todos? Estamos acá en un vivo. Por eso, ah, claro, por eso la etiquetaste, claro. Sí, es que tiene que ver mucho la alimentación. Hay que tomar mucha agua, agua sola, aparte del mate, pero tomar mucha agua. Y, además, justamente, alimentos que contengan agua. Alimentos que son justamente la parte de las frutas y de las verduras, que tengan fibra. También lácteos, lácteos decremados también. Y el tema de la fruta, si puede ser también frutas cítricas, también mejor. Porque eso también fortalece el sistema inmune y también es mucho mejor, ¿verdad? Entonces, previene un montón de enfermedades, justamente. Sí. Ah, pero están en los bocinazos acá. No sé que hay un tránsito trancado, me parece. Así que, bueno, sí, eso tienen que controlar mucho el tema del consumo de azúcar, de sodio y de grasa saturada. Porque la mayoría de los alimentos contiene este tipo de antinutrientes, se llama. Son antinutrientes. Es que yo sufro de migrañas hace años. Y cuando me veo así de mal, no me queda otra que llamar al médico. Y sí. Sí porque, justamente, tenés que llamar al médico para que te dé algo más fuerte. A veces porque ya está. Ya es mucho dolor. Pero el tema de la migraña, lo que está bueno que vos haces, Estelita, es ejercicio. O sea, hacer ejercicio, justamente, tomar más agua, que vos subas el agua, también tomás. Pero, bueno, tomar más agua, eso también es importante. El tomar líquido, mantenerse hidratado, todo eso funciona. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que se están conectando. Les cuento que estoy acá a través de Facebook y también estoy a través de YouTube, en vivo. El que no se suscribió, también le pido, por favor, que se suscriba. Perdón. Que se suscriban al canal de la licenciada Ana, que también lo tienen por ahí. Y acá mismo, en el canal de YouTube, también se pueden suscribir. Es gratis y pueden ver un montón de videos. Hola, Lía, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, Carolina, ¿qué tal? Jacqueline, ¿cómo andás? Bueno, les cuento que estoy acá en Facebook y también estoy en YouTube. Y, bueno, que estamos hablando de todo un poco. Hablamos un montón ya de meriendas y desayunos saludables. También hablamos, bueno, de qué alimentos recomendamos para la migraña, qué alimentos no consumir con migraña. Porque justamente son alimentos que, bueno, tienen mucho sodio, tienen mucha grasa saturada o mucha azúcar. Y, bueno, justamente estos alimentos no son buenos para la migraña. Y Estela acá se comió una tableta de chocolate. Entonces, no queremos que sufra más de migraña. Y para eso les recomiendo que la próxima, que se coma media tableta de chocolate y la otra media, la deje para otro día. Sí, sí, sí. ¿Cuándo nos visitás a la clase? Bueno, pensaba ir este sábado de festejo del día de la primavera, pero no pude ir. Así que pienso ir un sábado. Sí, ya le dije a Marcos y también a todas las del grupo del Team Marcos, les digo que un sábado me voy a dar una vuelta. No sé si este sábado no porque se ocuparía de mi novio. Así que, bueno, el próximo. Capaz que el próximo o los próximos sábados, sí, voy a andar por ahí. Tirando unos pasos con las zomberas del Marcos Corp. Oh, sí. Así que, bueno, por acá, entonces, este, ahí va. Voy a ir, entonces, dejando un poquito al vivo. Si no tienen ninguna otra pregunta para hacer, no tienen ninguna otra consulta, algo para chusmear. Está todo bien. Están bien del corazón, están bien de la cabeza, están bien físicamente, están bien emocionalmente. Si estamos todos bien, bueno, voy a dar por finalizado un poquito, entonces, este vivo. Y, bueno, después, tal vez, nos vamos a reencontrar en algún otro, en otra oportunidad. Acá me dice que se viene Halloween. Bueno, entonces, para Halloween, capaz que sí, ahí voy. Ahí voy. Me tengo que conseguir todo un atuendo de bruja para disfrazarme nomás. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron presente en el vivo. Muchas gracias. Y nos estamos viendo en la brevedad, próximamente. En cualquier momento, ahí sale la licenciada Ana y le podés hacer todas tus preguntas que quieras en vivo. Y si no es en vivo, me manda mensaje privado y en lo que te pueda ayudar, te respondo. Bueno, ya sabés, entonces, Pati, muchas gracias por haberte unido, por haberme conocido. Y ya sabés que, bueno, tenés que invitar a tus zumberas de Juli Martínez que me sigan acá en el canal de YouTube y en las redes, en Facebook y en Instagram. Y ya saben que estamos acá a las órdenes, cualquier consulta que tengan. Les mando un beso grande a todos y nos estamos viendo prontito.